La Policía Nacional logró la captura de 16 personas indicadas de pertenecer a la banda delincuencial de alias Zábalo. Fue liberada en las últimas horas una menor de 12 años secuestrada por delincuencia común en La Llanada. Secretaría de Tránsito fortalecerá operativos para temporada de fin de año. La Secretaría de Gobierno de Pasto confirmó la incautación de primer cargamento de Carioca. En nuestra sección de salud, llega a Colombia novedoso tratamiento para el cuidado y regeneración de la piel. La Secretaría de Hacienda socializa los cambios en el Estatuto Tributario. Bienestar Social y Educación Municipal lideran proyecto de alfabetización para adultos mayores. En Hablemos de Política, los liberales en Nariño no quedaron satisfechos con la consulta presidencial. El exgerente del plan Todos Somos Pacífico habló con CNC Noticias. En Ipiales, esta semana está programado un encuentro de hip-hop.